Hoy decido seguir a Jesús No hay vuelta atrás, hoy seguro llevo su cruz Si tú me escuchas, conseguirás nueva vida en Él Y podrás renacer Me he cometido Tengo salvación, soy de vida Por tu inmenso amor, Dios Hoy veo la verdad de tu amor Soy feliz Hoy decido seguir a Jesús Es mi deseo andar por siempre con Él Y en mi debilidad me sostendrá Me alegra saber que soy libre en ti Hoy decido Tengo salvación, soy de vida Por tu inmenso amor, Dios Hoy veo la verdad de tu amor Soy feliz Y en mi debilidad me ostenten más Mira la verdad de tu amor Creo que es una relación de Juan Me alegro baila Me alegra Gracias por ver el video.